La farmacología es una parte muy importante del examen. Un buen conocimiento de esta asignatura te dará muchos aciertos en las preguntas de especialidades médicas. Por supuesto el tratamiento de cada enfermedad en concreto se volverá a estudiar en su capítulo correspondiente. En esta clase lo que más nos interesa es hacer énfasis en los aspectos más preguntados de cada grupo de fármacos. Esto te ayudará a repasar los tratamientos desde otro punto de vista y reforzará tus conocimientos sobre otras asignaturas. Conceptos básicos Biodisponibilidad A continuación vamos a exponer algunos conceptos de farmacocinética muy preguntados en el examen. Sobre farmacocinética podríamos extendernos durante horas, pero no merece la pena. Las preguntas sobre ellas son muy escasas, por lo que nos centraremos en lo más rentable. El primer concepto que vamos a revisar es el de biodisponibilidad. Cuando se administra un fármaco, parte del mismo alcanzará, inalterado, el torrente sanguíneo. Esta fracción de fármaco se conoce como biodisponibilidad. Como puedes imaginar, varía en función de la vía de admisión. Si se administra un fármaco por vía intravenosa, la biodisponibilidad será del 100%, puesto que lo estaríamos depositando directamente en sangre. En cambio, si se administra por vía oral, puede no llegar por completo al torrente sanguíneo, al tener que ser absorbido por el tubo digestivo. Por supuesto, la biodisponibilidad no sólo depende de la vía de administración. También varía según el fármaco. Pero no olvides que de las diferentes vías, la de mayor biodisponibilidad es la intravenosa y la menor la vía oral. Vida media La vida media de un fármaco es el tiempo en el que su concentración plasmática se reduce a la mitad. También recibe el nombre de semivida. Es muy importante que recuerdes que se mide en unidades de tiempo. Pongamos un ejemplo práctico. Supongamos un fármaco cuya concentración plasmática es de 4 mg por litro y su vida media es de 20 horas. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que la concentración fuese de 1 mg por litro? La solución del problema es sencilla, como puedes ver en esta imagen. Si partimos de 4 para llegar a la mitad, que es 2, deberían pasar 20 horas. Una vez alcanzada la concentración de 2, la mitad sería 1, para lo que habría que esperar otras 20 horas. Por lo tanto, el tiempo de espera serían dos semividas para pasar de 4 a 1, es decir, 40 horas. Aclaración El aclaramiento de un fármaco es una unidad de volumen. Representa el volumen de plasma que queda libre de fármaco por unidad de tiempo. El aclaramiento de una sustancia suele ser a cargo del hígado o del riñón, que son los órganos más implicados en la eliminación de fármacos. La fórmula para el cálculo del aclaramiento es la que te mostramos aquí. No pretendemos que la memorices, solo queremos que veas lo que influye en ella. En el numerador puedes ver una V, que representa el volumen de plasma. En el denominador está la vida media. Por lo tanto, el aclaramiento de una sustancia depende de la vida media. A menor vida media, mayor será el aclaramiento de un fármaco. Biotransformación de fármacos Como sabes, el hígado es el órgano donde se metabolizan la mayoría de los fármacos. Esto es algo lógico, puesto que es un órgano con gran aporte sanguíneo, abundantes enzimas metabolizadoras y de gran tamaño. El primer paso en el metabolismo de muchos de ellos es a cargo del citocromo P450, que es un conjunto de enzimas de tipo oxidasa. La actividad de estas enzimas puede ser inducida o inhibida por multitud de fármacos. Existen algunos que debes recordar que son los que incluimos en las tablas adjuntas. Concepto de agonista y antagonista Un fármaco agonista es el que se une a un determinado receptor, de forma que consigue un determinado efecto. Por ejemplo, la fenilefrina es un agonista de los receptores alfa-adrenérgicos a los que es capaz de estimular. En cambio, un fármaco antagonista es el que se opone a la acción de un determinado receptor. Por ejemplo, el propanolol es un bloqueante de los receptores beta-adrenérgicos. De este modo, antagoniza las funciones propias de estos receptores. Concepto de agonista parcial Un agonista parcial se une al mismo receptor que un agonista puro. La diferencia consiste en que el agonista parcial obtiene una acción farmacológica más débil, es decir, es menos eficaz que el puro. Un ejemplo de este tipo de antagonismo son los beta-bloqueantes con actividad simpático-mimética intrínseca, como el pintolol. Producen una leve respuesta beta, siempre menor, a la que correspondería a un agonista puro, pero sin llegar a bloquear completamente la acción del receptor, como haría un antagonista. Fármacos y embarazo Existen fármacos cuyo uso es desaconsejable en el embarazo, pero otros están absolutamente prohibidos. Por ello existe una clasificación que los divide en función del riesgo fetal. Esta clasificación es la siguiente. Grupo A Fármacos seguros Ejemplo, penicilina, paracetamol Grupo B Fármacos con poco riesgo Que pueden usarse con relativa seguridad Grupo C Son teratogénicos en animales, pero no se ha demostrado en humanos Grupo D Riesgo fetal confirmado Solo se usan si el beneficio supera claramente al riesgo Grupo X Absolutamente contraindicados En esta tabla te ofrecemos algunos fármacos de uso frecuente que deben evitarse durante la gestación Los volverás a ver en las asignaturas correspondientes, pero merece la pena verlos en conjunto Recuerda que algunos tienen asociación con malformaciones muy típicas, como las alteraciones óseas por tetraciclinas o la focomelia por talidomida Antibióticos Los antibióticos son un tema muy importante en el examen porque pueden ser preguntados en muchas asignaturas No solo en infecciosas y farmacología Vamos a hacer una revisión de los aspectos más preguntados hasta ahora Obviando contenidos menos rentables En primer lugar, a modo de introducción, te presentamos una tabla resumen de uso muy general Por supuesto, hay muchas excepciones Y en cada asignatura encontrarás el tratamiento específico de cada infección Esta tabla puede serte útil en caso de que no recuerdes el antibiótico de elección Porque te permitirá elegir entre los más razonables para ese microorganismo Complétala con estos dos guiones Para cubrir, aerobios gram-positivos y gram-negativos a la vez Cefalosporinas y quinolonas Recuerda que estos dos grupos no cubren anaerobios Salvo algún fármaco muy concreto que después veremos Para cubrir, aerobios gram-positivos y anaerobios Clindamicina Antibióticos betalactámicos Vamos a comenzar revisando los antibióticos betalactámicos Que suponen el grupo más amplio Esta gran familia está compuesta por las penicilinas Las cefalosporinas Los carbapenémicos Y los monobactámicos Penicilinas El grupo de las penicilinas es muy amplio El mecanismo de acción consiste en impedir la formación de la pared bacteriana Desde el punto de vista estructural Todas comparten el llamado anillo penicilánico El espectro es variable Dependiendo del fármaco empleado La penicilina original Tiene un espectro cada vez más reducido Por el aumento del número de resistencias bacterianas Aún es de primera elección en algunas infecciones como la faringitis estreptocócica En cambio, frente al género estafidococo Sería preferible utilizar fármacos más específicos para este fin Como la cloxacilina Existen penicilinas de amplio espectro Más modernas Y que incluyen inhibidor de las betalactamasas Los inhibidores de las betalactamasas No son bactericidas en sí Su función es impedir La acción de las enzimas bacterianas Capaces de degradar la penicilina Las penicilinas son una causa frecuente de reacciones de hipersensibilidad Dentro del total de antibióticos Es relativamente frecuente que se manifiesten como Toxicodermia o como nefritis intersticial También pueden inducir una anemia hemolítica COMS positiva Es decir, con participación de anticuerpos producidos por el propio paciente Sobre los efectos secundarios de naturaleza alérgica Hay que tener en cuenta Que puede haber reacciones cruzadas con otros betalactámicos Existen algunas penicilinas en concreto con efectos típicos Por ejemplo, la cloxacilina produce hepatitis tóxica con cierta frecuencia O la anefritis, túbulo intersticial, por meticilina La diarrea es un efecto secundario común Su frecuencia aumenta mucho Cuando se administra ácido clavulánico junto con la penicilina Cefalosporinas Las cefalosporinas, como las penicilinas Han evolucionado bastante a lo largo de los años Las de primera generación se reservaban fundamentalmente para cocos gran positivos Las de segunda aportaban algo más de espectro frente a gran negativos Pero ninguna era capaz de cubrir pseudomonas Más adelante, cuando surgen las de tercera generación El espectro se amplía Dentro de las de tercera generación Las hay que no cubren pseudomonas Como ceftriazona o cefotaxima Mientras que la septacidima sí lo hace La última generación de cefalosporinas Se ve representada por la cefepima Que también ofrece cobertura frente a pseudomonas Por tanto, el espectro de las cefalosporinas Ha ido creciendo generación tras generación No obstante, tienen una limitación Que comparten con la mayoría de las quinolonas Su falta de actividad frente a anaerobios Existen algunas cefalosporinas antiguas De segunda generación Que ofrecen cierta cobertura Como la cefoxitina Pero son muy escasas Las indicaciones de las cefalosporinas son muy variables Igual que ocurre con las penicilinas Después veremos un pequeño resumen De las principales indicaciones de los antibióticos Para simplificar su uso El mecanismo de acción de las cefalosporinas Es similar al de la penicilina Por este motivo también son antibióticos bactericidas El efecto secundario más importante y frecuente Son las reacciones de hipersensibilidad Estas pueden ser cruzadas con otros beta-lactámicos Otro efecto destacable es la nefrotoxicidad Especialmente entre las de primera generación Que se potencia al combinarse con aminoglucosidos Por otra parte existen algunas Que pueden producir alteraciones hemorrágicas Por alterar la formación del complejo protombina Como sucede con el cefamandol Esta misma cefalosporina produce efecto antabus Por lo que no se puede ingerir alcohol Durante el tratamiento Carvapenems Los carbapenems Como las penicilinas Y cefalosporinas Pertenecen a los beta-lactámicos Los fármacos más representativos Son el imipenem Y el meropenem Son los antibióticos más potentes Y de mayor espectro Por ello se reservan para uso hospitalario En el contexto de infecciones multiresistentes O muy graves Por ejemplo una típica indicación del meropenem Son las complicaciones infecciosas Intraabdominales De la pancreatitis Como efectos secundarios Pueden producir reacciones de hipersensibilidad Cruzadas con otros beta-lactámicos Una reacción adversa bastante típica Son las convulsiones Monobactam Astreonam El astreonam Es un beta-lactámico Cuyo espectro se limita A gérmenes gram-negativos Es importante recordar Que es el único beta-lactámico Sin reacciones de hipersensibilidad Cruzada Con otros fármacos del grupo Por ello puede emplearse En pacientes con alergia A penicilina Glupopéctidos El grupo de los glupopéctidos Lo constituyen dos fármacos Vancomicina Y teicoplanina Su mecanismo de acción Es bactericida Impidiendo la formación De la pared bacteriana Su espectro se limita Exclusivamente A microorganismos Gran-positivos De hecho Suele reservarse Para los más resistentes A otros antibióticos No olvides nunca Que son el tratamiento De elección Frente a Staphylococcus Aureus Resistente a Meticilina Esto ha sido Preguntado muchas veces Otras bacterias Para las que se emplea Son los Enterococos Y algunas veces Ciertas cepas de Neumococo Multiresistentes Es importante Que retengas Tres efectos secundarios El síndrome Del hombre rojo Es la reacción Adversa más frecuente Solo aparece Con vancomicina Y tiene relación Con la velocidad De infusión Se debe A un mecanismo De liberación De histamina Y afecta A la mitad superior Del cuerpo La ototoxicidad Y la nefrotoxicidad Son comunes Con los Aminoglucósidos Desde el punto De vista bactericida Aminoglucósidos Y Glupopéctidos Son sinérgicos Pero también Lo son Para estos Efectos adversos Quinolonas Las quinolonas Son un grupo De antibióticos Muy utilizado Son antibióticos Bactericidas Eliminan Las bacterias Mediante Una inhibición De la DNA Girasa Las primeras Quinolonas Aparecieron Hace varias décadas Pero han aparecido Otras muchas Que han ido Añadiendo Cada vez Más ventajas Te presentamos Una tabla Que resume Las más importantes De cada generación En realidad Existen muchas más De las que aquí figuran Y algunas de ellas Han sido retiradas Del mercado Este fue el caso Del trovafloxacino Que se retiró Hace algunos años Por ser Hepatotóxico Hepatotóxico Globalmente El espectro De estos antibióticos Puede considerarse Amplio Presentan El problema De no cubrir Microorganismos Anaerobios Excepto Las de cuarta generación Que si lo hacen No obstante No son los antibióticos Más utilizados Para este tipo De infecciones Es destacable La reciente aparición De una nueva Quinolona Llamada Nadifloxacino De aplicación tópica Y que ofrece Cobertura Frente a anaerobios Actualmente Su principal indicación Es el acné No olvides Que las quinolonas Son fármacos Teratógenos Por lo que Están contraindicadas En el embarazo Tampoco son aconsejables Durante la infancia Puesto que producen Alteraciones Del cartílago Del crecimiento Las quinolonas Son bastante Preguntadas En el examen Existen muchas Más indicaciones De las que aquí Figuran Pero éstas No deben ser Olvidadas La legionela Puede ser tratada Con macrólidos O con Lebofloxacino Quinolona De tercera generación Ambas alternativas Serían válidas Pero en la Decimoquinta edición Del Harrison Se menciona Como preferible Lebofloxacino Pseudomonas Aeruginosas Es una bacteria Que con frecuencia Crea problemas De resistencia Antibiótica Existen mejores Alternativas Que las quinolonas Pero hay una de ellas Especialmente importante El ciprofloxacino Insistimos en este punto Porque es el mejor Antibiótico Que puede emplearse Por vía oral Frente a esta bacteria Por vía Parenteral Existen mejores Alternativas Como la cefepima O la ceftacidima El ciproxacino Sonido Sonido Gracias.